Música Estábamos hartos de los socialistas, todo el pueblo de Linares ha querido cambiar de municipio, de alcalde y resulta que ahora lo primero que hacen, debe de traer empresas para la ciudad y para el pueblo, lo primero que hace es subirse el sueldo, eso es lo primero. O sea, que ellos no miran a ciudadanos de aquí de Linares, lo primero es el sueldo y queremos que, por ejemplo, que traigan trabajo a la ciudad y que salga alguien del ayuntamiento que nos dé explicaciones a ver por lo que está pasando esto, porque lo primero que se hace es subirse el sueldo y lo demás todo abandonado. Y ya está, no queremos insultar ni nada, queremos que nos dé explicaciones, el alcalde que salga y que nos diga, señores, ciudadanos, esto pasa y que el pueblo se levante, porque mi hijo se han tenido que ir fuera de aquí de Linares por culpa de los socialistas. Y ahora, ¿y ahora qué pasa? ¿Y esto ahora qué? ¿Ahora esto qué? ¿Lo mismo seguimos? No, hombre, ya está bien, ya está bien, hombre, ya está bien. Todo el partido soy lo sin perderte, todos los partidos. ¡Unos hombres a fuego! ¡Fuebo! ¡Amín! ¡Unos hombres a fuego! ¡Fuebo! ¡Fuebo! ¡Salí a alguien que se haga el fuego! ¡Salí a alguien que se haga el fuego! ¡Fuebo! 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 Yo quisiera que hubiera aquí los mismos que subieron cuando subió Linares a la división de honor. Veo poca gente. Con la cantidad de gente que estamos protestando por las redes sociales aquí, ¿quién hay? Esa es la primera bronca que le voy a echar al pueblo de Linares. A los que no están, a los que están, enhorabuena. Hay que echarle. Y nada, y a ver si se espabilan. Que yo traigo aquí el cerro de los cabestros. Estamos en San Fermín. A ver si aprietan los machos y hacen una buena faena. Ya lo han hecho, se han subido el suerdo. ¿Te parece poco? De oreja, de oreja, de rabo y pedero. Pero por la puerta grande no salen. Salido por la puerta de atrás. Salido por la puerta de atrás. Las generales y las municipales iban a hacer muchas cosas. Y al final no han hecho nada, a quedarse con los dineros de otros dinarenses, y dejarnos en la ruina. Y las pensiones, que somos pensionistas, nos bajarán las pensiones y todo, por culpa de ellos. Luego si los danos, si los danos, si los danos, si los danos. Esos son peores que hay que... Bueno, ya que me han dicho ya. ¡Esos son los danos! 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 Desde Izquierda Unida venimos a apoyar la concentración porque nos parece una vergüenza. La primera vez en la historia de la democracia de Linares que en la Junta de Gobierno no están todos los partidos políticos que tienen representación. Y nos preguntamos que de dónde han venido las subidas de sueldo. Las subidas de sueldo han venido de ahí. Venimos recortando, han recortado a nuestros auxiliares, le han recortado a nuestros concejales y se han subido el sueldo a ellos. Y para nosotros es una vergüenza, estando como está Linares, con la tasa de desempleo que tiene, que se aprovechen de eso. Que no nos dejen hacer una oposición en condiciones. Se está quejando la gente diciendo que todos los políticos son iguales. Yo, personalmente, lo que a mí respeta puedo decir que no sean iguales. Yo voy a perder dinero de mis puestos de trabajo que voy a dejar para trabajar por Linares como auxiliar de mi grupo político. Entonces, me parece tristísimo que se dé lugar a esto. Porque para mí se están burlando del voto que ellos pidieron, tanto PP como Ciudadanos como CILU, diciendo que eran la regeneración política y que la primera medida que tomen sea subirse los sueldos. Que les pregunten por el programa político y que digan que su programa es Linares. ¿Qué clase de programa político lleva para enfrentar cuatro años de un gobierno? Y estamos viviendo en la ignorancia. No sabemos qué van a hacer y lo único que sabemos es que van a cobrar 54.000 euros al año. Es lo único que al día en el pleno quedó claro. Eso y que no tienen vergüenza, que cuando se les dirigía la palabra, no eran capaces ni de mirar a la cara a la gente que le estaban hablando. Y eso tiene que saberlo el pueblo de Linares. Que esa es la gente que han votado y que esa es la gente que la va a gobernar estos cuatro años.